10 de la mañana, 23 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVCúcuta.com? Estamos en vivo y en directo. Feliz inicio de semana. Hoy es lunes 3 de agosto de este año 2020. Nos encontramos en el barrio El Llano de la ciudad de Cúcuta, un barrio en donde se encuentran muchas empresas del gremio de la peletería. Vamos a escuchar cuáles son de pronto esas nuevas alternativas para contribuir con la salud, con el bienestar de los ocuteños en la lucha contra el COVID-19. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para TVCúcuta. ¿Me regala su nombre y su cargo, por favor? Sí, buenos días. El nombre mío es Jimmy Salazar. Soy el presidente de la Asociación de Peleteros de Cúcuta, Sopelecú. Queríamos brindarle una información de primera mano. Así como fuimos del primer sector empresarial que dimos a la tarea de arrebanudar nuestro trabajo aquí en el sector, nosotros somos los que le vendemos la materia prima a los industriales de calzado y afines, toda la junta directiva y la gremiación de peleteros, los que formamos parte, tomamos una decisión muy sana de acogernos a la misma norma como veríamos trabajando la semana pasada. Vamos a trabajar en jornada continua a partir de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. A esta hora vamos a cerrar nuestros establecimientos y nos vamos a dirigir con nuestros empleados para nuestras casas. Esto es un pequeño grano de arena que queremos aportarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque debemos cuidar la integridad de nuestros colaboradores y a la vez de nuestros clientes. ¿Cuál es la idea? De que los empleados no vayan a la casa al mediodía y regresen exponiéndose, evidentemente, a un contagio masivo como se está viendo. Ya nosotros aquí en el sector estamos viviendo en carne propia este flagelo. Han perdido la vida algunos empresarios de nuestro sector. Hay varias fábricas de calzados cerradas por esto mismo. No es un secreto que debemos cuidarnos. Aquí en el sector estamos implementando todos los protocolos de seguridad e invitamos, por favor, a que todos dentro de sus locales comerciales también los implementen y le vendan la idea a los fabricantes de calzados o a nuestros clientes que vienen a visitarnos para que lo hagan. Este es un plan piloto que lo vamos a seguir haciendo hasta el viernes, mirando cómo se va dando el mecanismo de esto. Estábamos hablando que también queremos, es una idea que tenemos los de la Asociación de Peleteros, que si esto no nos llega a dar ningún buen resultado, tendríamos una opción de poder cerrar las peleterías por una semana. Quiero traer a cargo que esto es completamente algo que viene de nosotros. Es un consejo que le estamos dando a todo el gremio, a todo el sector de Peleteros. Yo quiero hacer, recalcar algo aquí e invitarlos que acá prima, ante todo, primero Dios, la salud. La salud de todo el sector, la salud de todos los que vienen a comprarnos. Aquí la plata no vale de nada. Hemos visto personas con mucho dinero llegar a las clínicas, a una UCI, y pierden la vida porque aquí el dinero no les sirve de nada. Entonces es invitarlos, que todo el sector se una a nosotros para que esto se vuelva, ante todo y Cúcuta, un boomerang, para que vaya y vuelva. Toda esa información se riega y todos los gremios se nos unan. Tenemos que cuidar a Cúcuta, que es nuestra perla. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, nuestra familia. Entonces esa es la invitación, a que sigamos implementando los protocolos de seguridad, que seamos organizados. Vemos peleterías que no tienen absolutamente ningún cuidado, y los que vienen a comprarnos tampoco. Hay gente que llega sin tapabocas. Vemos gente aglomerada en los locales comerciales. Entonces a eso es lo que le estamos apostando. Cuidarnos nosotros a ir adelante y sabemos que pronto en las manos de Dios vamos a llevar a cabo esta propuesta de cuidarnos entre todos. Bueno, entonces para aquellas personas que se están conectando, vamos a recurrir un poquito a esta hora el barrio llano de la ciudad de Cúcuta. Es el tema de que ustedes extienden el horario. Sabemos que el toque de queda, el nuevo horario, el toque de queda comienza a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, de lunes a viernes. Lo que es sábados y domingos y los días festivos, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo ha sido también el tema del acompañamiento por las autoridades, la alcaldía, la policía, también para que todos cumplan con las normas de bioseguridad acá en este sector? No, excelente. Nosotros tenemos una comunicación directa, directa con la gobernación y con la alcaldía. Hemos sido plan piloto para ellos porque nosotros fuimos el primer sector comercial que abrió. Nosotros implementamos los protocolos y vino el mismo alcalde aquí y funcionarios de la alcaldía, funcionarios de la gobernación y se enteraron de primera mano que aquí en las peleterías estamos implementando los protocolos. No deja de decir más que queremos que por favor tengamos cultura porque vemos el aglomeramiento de todos los clientes, vemos motos en todos los andenes, vemos la gente que no da el espacio para que lo atiendan. Entonces, no es más sino que esto, como todos lo saben, no es un secreto. El tema de Cúcuta es complicado. Sabemos de primera mano que no hay una sola cama UCI. Entonces, por favor, empecemos a cuidarnos, empecemos a cuidar a nuestros empleados, empecemos a cuidar a nuestra familia. Nosotros podemos ser un control acá muy bueno, como también podemos proliferar ese virus. Entonces, queremos invitarlos. Mire, ustedes ven, como ya estamos pasando, aquí los fabricantes de calzados están comprando sus materiales. Vemos en todos lados que tienen sus protocolos. Que los cumplan, ya eso le corresponde a cada peletería, a cada empleado para que le esté recordando a los clientes que por favor usen el tapabocas, que usen las mascarillas, que tengan el alcohol. Todas esas cosas son muy importantes para que lo tengan como conocimiento. Bueno, tenemos casi 500 personas a esa hora de la mañana en vivo, en directo en TVCúcuta.com. Estamos con el gremio de la peletería en la ciudad de Cúcuta, que tiene una propuesta muy positiva también para ayudar a las autoridades, pero también, como está diciendo Jimmy, para nuestras familias, para cuidarnos también. Es un tema muy especial en donde cada uno de los jucuteños el tema a no bajar la guardia. ¿Cuál es la invitación que usted le hace a los otros gremios también para que puedan copiar estas estrategias? Usted como presidente ya ha hablado con cada uno de los comerciantes y qué le han dicho sobre esta propuesta. Bueno, vamos a dar el primer paso. Los de la Asociación de Peleteros no todos forman parte. Quiero dejar claro que esto no es una imposición, sino les estamos dando, como quien dice, un punto para que ellos sigan adelante escribiendo estas notas de seguridad. Queremos, el mensaje directo es que aquí prima la salud de todos nosotros ante cualquier dinero. Aquí sabemos que los fabricantes son nuestros mejores aliados, son nuestro eslabón para sacar adelante a nuestras empresas, pero los invitamos que se cuiden, que por favor cuando lleguen a una peletería esperen su turno para que los atiendan, que utilicen las mascarillas, todos los protocolos de seguridad. Y a su vez, invitamos a los otros gremios que se nos unan. Queremos salvar a Cúcuta, queremos sacar adelante, porque Cúcuta es nuestra tierra amada. Aquí es donde nosotros nacimos, crecimos, se nos dieron salud, nuestros hijos nacieron acá. Entonces tenemos que cuidarla, y si no cuidamos la salud, que es lo primordial, vamos a tener un gran problema de verdad en pocos días. Para aquel ciudadano que se está preguntando de esta hora, que hace parte del gremio, o pues que es un ciudadano común y corriente, que quiere comprar acá los productos, ¿desde cuándo comienza esta iniciativa? Y recordemos entonces, ¿cuáles serían esos horarios? Bueno, nosotros hay peleterías que abren a las 7 y 30 de la mañana, otras abren a las 8, pero los queremos invitar y decirles que a partir de las 8 de la mañana ya las peleterías están abiertas. Y quiero, por favor, recalcar que esto no es una imposición. Queremos decirles que esto se está llevando a cabo para que, por favor, se unan. Esto es para todos. Esto de nada sirve que usted cuide su peletería y al lado del vecino no haga los protocolos de seguridad. El contagio va a ser masivo. Entonces los invitamos para que tengan, por favor, paciencia. Estos son unos días difíciles, pero que sabemos que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Vamos a salir adelante. Entonces su empresa, ¿cómo se llama su empresa? Y desde que horas comienza a laburar hasta que horas el cierre. Mi empresa se llama Jimmy Suela. Nosotros empezamos a laburar desde las 7 y 30 hasta las 3 de la tarde. A esta hora cerramos el establecimiento y a las 3 y media nos dirigimos todos hacia nuestras casas. También para que los empleados también cumplan con las normas de bioseguridad y como usted dice, salvarnos a nosotros mismos. Ya para finalizar, el mensaje a todos los cucuteños, a las autoridades. Bueno, a todos los cucuteños los invito a que acá, primero Dios prima la salud. Ante todo, la salud. Esto es un tesoro grande que tenemos con nuestra familia. No hay plata que compre la salud, no hay dinero. Ayer falleció un gran amigo de nosotros y no vale absolutamente nada, ni la mejor UCI. Desde que no nos cuidemos, podemos llegar a parar en esto. Una tragedia grande para su familia. Regalo, trae su nombre a su cargo, por favor. Jimmy Salazar, el presidente de ASO PELECU, la Asociación de Peleteros de Cúcuta. Muchísimas gracias. En vivo y en directo con estas noticias muy positivas también para que todos podamos contribuir con la salud y sigamos luchando contra el COVID-19. Buenas alternativas también muy importantes para que diferentes sectores económicos de la ciudad de Cúcuta y norte de Santander puedan cooperar estas acciones para que todos también les ayudemos a las autoridades y sobre todo el personal médico que está ya luchando en la primera línea contra el COVID-19. Buenas acciones también. Buenas noticias por TVCúcuta.com. Con la cámara, mi compañero Richard Contreras para TVCúcuta.com. Informo Kevin Orozco, que tengan ustedes una excelente mañana. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Un abrazo a usted. Ahí estamos, súper bien. Gracias, hermano. Muy bien, bien, gracias, gracias. Buen día. Gracias, hermano.